Madre mía, madre mía, que final, o sea, brutal, o sea, el... brutal It's meee! Como si no habéis visto la final de G2 contra Origen, brutal, o sea, ha sido... O sea, brutal, no se esperaba a nadie esto, o sea, no se esperaba a nadie un... O sea, como ha empezado... Origen, de hecho voy a darles un poco... Origen empezó bien, de hecho, en la primera partida saqueron bastante ventaja en Erli, yo creo que no supieron terminar la partida Y G2, con el tema de Sarik, ¿eh? Tarik y Sona, que por eso tendréis el vídeo por aquí arriba, por si queréis ver cómo funciona el tema del meta De Tarik y Sona, brutal, o sea, dominando completamente después del Erli tan malo que han tenido De hecho, Origen aprovechó, lo que pasa que luego se recuperó y la Irelia de Wondor, o sea, pegó un... Vamos, hizo creo que 15k de daño, o sea, una barbaridad O sea, creo que hizo casi 5k más que el segundo que más hizo daño Pero lo dicho, o sea, dominó Luego, lo más gracioso de todo fue una Chaya haciendo funneling Que por si no sabéis lo que es funneling, pues también por aquí arriba tenéis el vídeo del funneling Que de verdad, o sea, es que ha dominado completamente G2 Y luego la tercera, es que ha sido un paseo, creo que es la partida más rápida de Europa Que lo tenía antes SK Gaming, donde está el equipo de Wondor, pero lo ha dominado completamente Lo dicho, o sea, ha sido un... una partida súper intensa Me alegro del meta, como está ahora mismo, porque se ven estas partidas con cosas raras Lo más gracioso fue lo del tema de Chaya con Rakan Midlane, lo que hacen es el tema de funneling, pues si no lo habéis visto Lo expliqué en el vídeo de aquí arriba, pues si no lo habéis visto antes, buscadlo porque arriba está Que se hace mucho en solo Q con Twitch Lo de que está un support en la línea Farmean, aquí lo que hacen es farmean el rojo Que es lo que hicieron en la partida, farmearon el rojo Luego se van a línea, farmean medio, lo pusieron a tope Y siguen lo que es farmeando la jungla Con lo cual, Chaya empezó a pillar un power spike enorme En bot luchaba, encontró una Sora y un Tide Y se vio un combo bastante interesante, que es una Morgana y un Pyke Con lo cual, Morgana, puedo evitar el LCC Y aparte, el combo que tenía en LCC O sea, pillaron a Mithy creo que fue en bot lane Y se tiró como 6 segundos estuneados O sea, una barbaridad El tío ni se movía, yo creo que se podía ir a tomar un café Que le hubieran pegado una estompeada igual O sea, me pareció increíble O sea, yo, sinceramente, a ver, Origen Es creo que mi segundo equipo favorito después Pero yo se lo siento, chavales Pero yo G2 a muerte Me parece, yo sinceramente creo que estamos Alta el mejor equipo que existe, que ha existido en Europa Mejor que incluso aquel fanático Que ya ves que quedó, creo que fue 16-0 Estamos sinceramente O sea, el nivel de compenetración que han tenido en estas partidas O sea, ha sido espectacular Como las teamfights han ido uno entre otras O sea, me parece, sinceramente, me parece brutal Como lo han hecho Así que bueno, lo dicho Si tenéis muchas dudas de tema del funeling Por si es que fue lo más raro que se vio en la final Fue el funeling Lo tendréis aquí arriba Tenéis un vídeo que he hecho que hice con Twitch Lunu Que es lo más común que podéis ver en nuestro Q Yo os digo ya, tener cuidado ahora en solo Q Cuando os metéis Porque va a haber cosas raras Y también, lo he dicho En la última Incluso llegó a jugar Pérez, yo creo que ha jugado de todo O sea, ha ido a jugar a de carry Ha jugado, bueno, a de carry jungla Ha ido a jugar La zona de Zona Tarik Y luego jugó una Niko Una Niko AP En botlane Que también es tonpedo Lo bueno que tiene este equipo Es que tiene tantos Picks que puede pillar Por ejemplo Al principio tenían miedo del pick de Wonder De Irelia Al segundo lo banearon De hecho no se lo volvieron a dejar a pillar Pero es que luego tienes Medio tienes a Caps Que para mí me parece el mejor Bill Deiner Que ahora De Europa Seguro Veremos a ver en la midseason Cómo van a estar Yo espero muchas cosas De este G2 Sinceramente Espero bastante Espero que no nos recete fraude Por lo menos a los fans Y que dejen a Europa en buen lugar De hecho lo que he dicho Creo que estamos ante el mejor De nunca El mejor equipo de Europa De lejos O sea Su compenetación juntos Los Peas Que pueden llegar a pillar O sea Es que Tienes a Perks En la botlane Que juega bien a Peas Porque es un montón de tiempo Siendo midlaner Juega bien los ADK Y no lo juega mal Luego Wonder Lo tienes arriba Lo de Wonder no es normal O sea Coge a Irelia Hace un destrozo Coge a Raiz Hace un destrozo Y luego tienes a Jankos En la jungla Que me encanta Porque es un Es un jungla muy agresivo De hecho es que En la primera Petando Petando flashes Sin parar O sea Creo que fue la segunda ¿No? Con Jarvan Petó un montón de flashes Luego le quitaron eso En la última Le quitaron a Rek'Sai Incluso así O sea En la última partida O sea Yo creo que Estaban jugando en solo Q O sea En la última partida O sea Es que La compenetación Que tienen con los TPs Lo he dicho Me pareció brutal O sea No lo sé No sé cómo esperáis vosotros Si no lo habéis visto De verdad Os recomiendo que busquéis Las partidas Porque Sobre todo el tema de Chaya Con Rakan Me pareció Increíble Y bueno Intentaré traerlo Para explicarlo Aunque traéis el tema Del funneling Pero un poco más en profundidad Porque sé que mucha gente Le interesa Llevar cuidado en solo Q También os lo abierto Pero lo he dicho Yo creo que estamos Ante el mejor equipo De lejos O sea De lejos de Europa A ver en la midseason Cómo quedan Seguramente hoy no haya vídeo Porque he venido de los cines Por cierto Lo he dicho Tendréis el Discord En la descripción Ahí avisé Porque iba a ir al cine Y Riot nos dio Entradas Para poder ir a verla Con suscriptores Así que estar atentos al Discord Lo tendréis en la descripción Repito O sea Miradlo siempre Porque tenéis ahí el Discord Recordad que volví a abrir El viejo Discord Porque con Twitch No se podían Vincular bien Los A la gente que estaba Suscrita Así que de verdad Brutal Es que no se puede decir más Que lo hicieron increíble Es que Yo creo que este meta Meta tan agresivo De que se ven cosas Como esto Del tema del funnel Sonatari Cosas así raras Hace que el Mundial Sea más bonito Yo creo que si no Es que el problema Es que los cambios Que están metiendo Ahí Morriot Sobre todo en el PB Y tal Están orientados A los tanques Y me da miedo De que la caguen Volviendo al tema De los tanques Y los escudos Decidme en los comentarios Que os gusta o no A mi me está pareciendo Tanto el anterior Como este Mundial es mucho más Entretenido Que los anteriores Del tema del tanque Y el tema del escudito Con el arde Así que quiero que en los comentarios Me digáis Que os parece Si os mola el tema De cómo está siendo el competitivo O si no os gusta Si ya sabéis Que yo siempre lo leo No os puedo responder siempre Porque sabéis Que estoy liado Con temas de Bueno por si no sabéis Estoy de mudanza Y no es mía Sino de mudanza familiar Y le estoy echando una mano Y es que no tengo tiempo O sea Entré a entrenar Para lo que os dije De bombero Es que estoy ahora mismo Super Estoy hasta arriba No sabéis El tiempo Y bueno Pues eso Lo he dicho He visto la final del cine Y fuimos a verlo Allí a la En Murcia Así que si queréis Estar atentos de cosas Incluso cuando hago Porque suelto también Códigos de Rengar Y esas cositas Los tenéis Hablando de códigos De Rengar Tenéis un sorteo En Instagram Buscable 7hungue Barra baja youtube Y Porque hay un sorteo De dos skins Dos Dos Da igual el server O sea Me da igual si sois De LAN LAN Turquía Uganda Tenéis dos Dos códigos De skin del gatete Que terminará pronto Así que Si queréis Os dan Si no tenéis Al gato Os dan el gato El skin Y un croma Así que 3 gratis Y por discord Lo he dicho A lo mejor Soltaré alguno Sabéis que siempre lo suelto De hecho soy muy troll Y voy trolleando Dentro de vez en cuando Y veo los que están atentos Y digo Mira voy a soltar un código Ahora Así que estar atentos Aviso con un everyone Significa Os llega un aviso Si lo tenéis en el móvil Os llega un aviso Así que no os preocupéis Y Pues esto ya le hemos Hypeado Con G2 Sinceramente Esperaba mucho más De origen Se podría decir Pero es que La gente espera mucho más De origen De hecho Si fijáis La partida de origen Contra fanatic Tiene un buen nivel El problema es que El nivel de De G2 En conjunto Como equipo Su compenetración Cuando G2 Estaba en problemas Los TPs Reaccionando Al Es que no he llegado Ni al segundo O sea En nada que tenía Una ventaja Eh Eh Origen De A los dos segundos Llegaba G2 TP O llegaba O antes de que Empezar a terminar La dinfa Ya estaba rotando Antes de que Empezar a la dinfa Ya estaba rotando El mid laner Estaba rotando Caps A botlane Por ejemplo Una vez En el último game Con Draven Estaba matando Eh Eh Draven A Al support Creo que era Tanken Si no recuerdo mal Y Y antes de terminar De casi matar a Nico Llegaba Jace ya estaba de camino O sea Llegó justo Y se mataron La kill O sea Brutal Con su compenetración Yo sinceramente Espero un montón De ellos Yo si Lo he dicho Decidme en los comentarios Que os pareció Si no lo habéis visto Y si lo visteis Que os pareció Porque de verdad O sea Fue un espectáculo Y de recordar también Seguirme en Twitch O sea Se me Os ha dado por aquí abajo También se me jungle No No decimos mucho Twitch Porque Youtube se me empada Y la podemos liar Sabéis que Twitch O sea Youtube Se pone muy Muy tonta con esto Y de verdad Pues eso Eh Bruta Bruta Sinceramente No se puede decir más O sea Me pareció La última partida O sea Es que estaban jugando O sea Era G2 Jugando con origen También La mentalidad de origen Bajó bastante Pero o sea Es que No me quiero imaginar Si llega a pillar Este G2 A Fnatic De hecho estoy De hecho estoy ganas De ver Si G2 Yo creo que ahora mismo G2 Al nivel que está Como equipo O sea Podría ganar el mundial Perfectamente Y eso De hecho estoy deseando Ver el Miss Season Que será el mes que viene Contra SKT O sea Podemos estar viendo El partido del año Como si no llegara A la final Yo creo que el partido De este año Va a estar ahí Porque si está En este nivel Uff Es que estoy Sandovelo Gente Así que eso G2 Estoy viendo la cámara Bueno Españita Por Españita Y G2 Ya sabéis que bueno Bueno Pues nada Sabéis Lo dicho Hoy seguramente No hay vídeo Así que bueno Que os parecerá Estos temas de vlogs De vez en cuando Subirá alguno Si os mola Sabéis darle like Porque me apoyáis un huevo Y de verdad Que Increíble O sea Por favor Tenéis que ver el vídeo O sea Fue brutal Así que nada Sabéis Espero que os mola Este tema De que hable con vosotros Un poquito Recordad Darle like Y vídeo mañana seguro Si queréis Queréis que os traiga Tema de Funneling Con Chaya Rakam Para que veáis un poco Lo puedo traer si queréis Decídmelo Porque yo sabéis Que he encantado De hablar con vosotros Así que nada chavales Espero que os haya gustado Esto yo hablando Un poquito con vosotros Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!